acá vamos a dar un tutorial de cómo filetear un pescado perico para un verdadero ceviche no 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 Ay, se me da yo cuchillo. Que rico mi perico, que rico mi perico. Vamos a filetear, perico, para ceviche, rico ceviche. Vamos a filetear, perico, ceviche, pericadito, pericadito, pericadito. Más rápido posible, muchachos. Vamos a filetear. ¿Para qué comien? Qué rico, firma ahí. Firmame, señor. Ayúdame, señor. Ahí. Qué rico, para ceviche. Acá, firma, me dijo. Así. Firmame mi filete. Una cosa rápida y precisa. Gracias, señor. No. 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 Gracias.